Está la habitación, tetada de material Tacos, latas, comida, zumo, tenis, cubiertos y piernillo, café El armario lleno de material, hasta los totes Hasta el baño está lleno de material Y solo somos dos, que es lo más cojonudo Bueno, estamos en la tienda del comedor El té para Andrés, bueno, la coca Ahí se va, estoy grabando todo, jilipollas Me está diciendo que está por este lado Pero bueno, está allí, pero no se ve Tampoco nos preocupa mucho Esperemos que en los próximos 7 días la cosa vaya cambiando 3.000 metracos de pared Mira, 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 qué corredor Me falta un moncacho Glaciares Estos son 3.000 metros de pared Y esas cascadas Está empezando a novar No hay problema Nos queda ya, muy poquito ya para llegar De Plaza de Mulas Bueno, estoy llegando a... Sí señor, ahora tengo que descansar Ahora disfrutar un poquitín de la tarde Famoso hotel Plaza de Mulas Son las 2 y media Esperado un frío fuera del cotón Me estoy acercando otra vez al baño, al famoso baño Es asquerosísimo Esto apesta Pero es tremendo lo que hay dentro Heredores insoportables Tengo dos capas encima de la nariz Y lo traspasa ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡No hay mierda sin pego! Es imposible, imposible estar allá arriba Acaba el día de traer el departamento de la lógica El viento supera unos 100 kilómetros por hora Todo el mundo está abandonando No se puede estar allí arriba Mucha ventisca Y muy, muy peligroso estar allí Lo más prudente es estar Descansando aquí Hace muchísimo frío Van pasando los días Y bueno, a ver si hay suerte Y mejora esto Está muy, muy complicado Las duchas de agua caliente Valen 10 euros O 40 pesos La verdad es que no es caro Estando aquí arriba Es un lujo después de la cumbre Mira Marusiña Mira Mira como venio Bueno, estamos en Plaza Canadá Es un campamento que está a 5.052 metros Llevamos una hora 40 de ascenso No es que vayamos corriendo Lo que pasa es que, bueno Es nuestro ritmo No vamos muy apurados La verdad Es un sitio precioso Es un sitio muy alto Una plataforma guapísima Y esto es lo que nos queda ahora por subir Ahí va un montón de grupos Que estuvieron aquí acampados esta noche Aprovechando las horas de sol No hay por qué madrugar Nido de Cóndores lo tienen ahí muy cerquita Y Berlín también Seguramente lleguen a las 2-3 de la tarde Para comerse Finalmente de echarse al saco Vale, esta cosita nos queda a nosotros Nido de Cóndores Ya muy, muy cierta tarde De momento vamos de maravilla El monte está despejado Bueno, hay buenos augurios A ver, mañana hay pasado Como evolución del tiempo Y nos dio ataque Que será el domingo, creo El domingo Vamos, ocho Ya estamos, arriba Vale, vale A 5400 Y abriendo huella Como dos leones Este es el Se le llaman cambio de potente Es verdad Es un poquito apetiente Pero Para su puta madre Estamos puntidísimos Estamos ya a 5400 Y si hayamos Estamos ya Se le va a hacer un poquito Ya a ver Por fin nido Después a banderita Y ya Ramón llegando Muy justo Muy justo Yo Bailemos Bueno, estamos en el campo Venga, mirad lo que hay por afuera Ni siquiera podemos montar la tienda Se me metió esto Solo por su ventana Está su ventana Solamente con nuestro peso Es una pasada Hay unos 20 grados bajo cero Y unos 80 grotes por hora No podemos montar la tienda Esto nos va a llevar La vela abajo ¡Socorro! La tienda está hecho una mierda El viento no las destrozó Y así está Como veis Apuntalada con piedras Por todos lados Los vientos rotos Y con suerte Nos salimos volando por la noche En este momento Se calmó un poquito Pero bueno No hay un poquito La tienda es fuerte que está bien Pero hay mucha gente Es que igual Estamos esperando Hasta que mejore el tiempo Hasta el domingo Nada Y hoy es jueves Estamos en el Nino de Cóndores Hace 4 días, este era un infierno total Con 120 o 150 guiados por hora Arrasó con todas las tiendas de campaña Nosotros tuvimos la precaución de no dejarla montada Simplemente posicionada Y con piedras en el suelo encima de ella Y bueno, aquí está Es una quechua De 30 euros Y está funcionando a las mil maravillas Resistió y esperemos que resista todavía un poco más Porque esto no se ha acabado Allá arriba está el campamento 2, que es Berlín Sin intentar hacerlo del tirón Mañana será Berlín Y después se cumple A ver si La verdad es que estoy un poco jodido Bueno, esta es la puesta de sol En el Pacífico, es impresionante Acabamos de hacer unas fotos Tengo unas ganas locas de verlas en casa He dado la vuelta completa Ya conocéis Nino de Cóndores Es un lugar muy expuesto a viento Prácticamente no tiene refugio Esto es muy plan Y así, así no fue 25 de gramos por hora Es mucho para cualquier tienda Opa Roma, Roma Son las 8 de la mañana El pelaga hay aquí dentro de la tienda Aquí no se ve mucho Hay una escarcha aquí dentro Que no he tenido Hoy tenemos una mañana maravillosa Sin pizca de viento Esta tienda aguantó bien Bueno, estamos preparando El ascenso a Berlín Y aunque parezca increíble Hace 24 grados Y estamos en 5.000 5.4 5.4 Y 24 grados de temperatura Aunque la tiendas por aquí Seguramente hagan ayuda con nosotros Después de comer Harán la aproximación a Berlín Que es un Un trayecto corto No le hace la pena madurar Es un día impresionante Bautísimo, precioso, sol Calor ¿Qué más se puede pedir? Todo lo contrario del otro día Que es 150 kilómetros por hora Hoy es una Maravilla, ¿eh? Es un abullo, ¿eh? Voy a empezar a cenar Tardes, el viernes Sí ¿No me incluí el miércoles? ¿Manda? ¿Estás aquí? ¿A mañana no vas a lo borrido? No Bueno, aquí estamos en Berlín Como podéis ver aquí Esto es un poco caos Aunque bueno Hemos encontrado Papel higiénico Que es interesante De cas Y bueno Alguna cosilla Que se puede aprovechar Ayer subimos dos veces a nivel Con un desnivel de 1.100 metros Los dos días Sin descanso en el medio Y nada Mañana contamos con En 5 horitas a hacer cumbre Y en 3 Es volver aquí a Berlín Coger las cosas Y bajar a 8.100 metros Así que nada Mañana será un día bastante duro Aquí a 6.000 metros Bastante bien aclimatado Sin dolores de cabeza Y nada por el estilo Vamos a echar un ojito fuera Para que veáis como está el tiempo Está nevando un poquito Voy a salir para que veáis el refugio Y este es nuestro super refugio Que bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!